¿Por qué decís eso, Emeralda? ¿Qué cosa? Estabas diciendo que Renata es culpable de lo que le pasó a Lorenzo. Lo escuché mal. Ah, no. Lo dije porque Renata le pidió que fuesen a navegar. Bueno, de ahí a que sea culpable hay un trecho muy largo, ¿no? Sí, bueno, pero como ella insistió tanto y Lorenzo no estaba bien... Sí, pero yo no creo que sea culpable de una cosa así. ¿Cómo se iba a imaginar que iba a pasar esto? No, bueno, puede ser. Lo que pasa es que estoy... Pero ahí estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Con lo de Lino y ahora esto. ¿Por qué no vamos a almorzar? Sí, sí, lo mejor sería que no se lo comentes esto a Renata porque pobre... Perdió el marido, ¿viste? No sabe si lo va a volver a ver. No le comentes una cosa así. No. No está bueno. Debe ser. ¿Vamos a comer mejor? Sí, mejor, mejor. Bueno. Esto lo dejás acá. Sí, sí, yo después lo... Chao. Chao, que coman rico.